Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando la cuarentena? Bueno, seguro que con los vídeos que os colgamos todos los sábados para que hagáis actividades de Splice en casa, muchísimo mejor Para los que no me conozcáis, yo soy Cris y soy monitora del Splice & Body y hoy vengo a hablaros sobre una cosa que en Splice ya sabréis que es súper, súper, súper importante que es el respeto y el cuidado del medio ambiente Sabéis que en Splice siempre estamos haciendo actividades y contando cosas que podemos hacer todos y todas para mejorar el medio ambiente y cuidarlo un poco más Pero no hay que olvidar que ahora, aunque estemos en casa también podemos hacer un montón de cosas que pueden ayudar a que el medio ambiente esté sano y esté muy bien Y al final del vídeo os vamos a lanzar un reto que queremos que todas y todos hagáis Una de las primeras cosas que os vamos a proponer que podéis hacer para cuidar el medio ambiente es conocerlo un poquito más primero No os asustéis con lo que os voy a decir pero la primera propuesta que podéis hacer es ver algún documental Pero no os preocupéis porque hay documentales súper guays que podéis ver con el resto de vuestra familia y que os van a hacer conocer un poco más el medio ambiente como, por ejemplo, el documental Nuestro Planeta que habla de los ecosistemas del planeta en un montón de sitios La Tierra de Noche o también En Busca del Coral que habla de la problemática que hay con la destrucción de la barrera de coral Otro de los tips o recomendaciones que os hacemos es consumir durante estos días menos alimentos de origen animal menos carne, menos pescado, menos huevos, menos queso e intentar consumir un poco más de origen vegetal porque no sé si lo sabíais pero los productos de origen animal para producirlos se contaminan más Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podéis hacer es mirar la fruta que tenéis en casa y pensar en algún batido rico alguna receta, por ejemplo, Macedonia que está muy buena o si tenéis en casa recipientes para hacer polos podéis hacer polos de frutas Y, por último, el último tip que os vamos a dar es apagar muy bien todos los aparatos electrónicos que utilicéis Seguro, seguro, seguro que durante estos días en casa estáis utilizando mucho el ordenador, la tele, el móvil Cuando lo utilicéis, acordaos siempre de apagarlo del todo no dejarlo en stand-by es decir, que la lucecita que, por ejemplo, de la tele cuando la apagas que se queden rojos del todo ¿Por qué? Porque si no, sigue gastando energía y de esta manera, si los apagamos del todo beneficiamos al medio ambiente porque no contaminamos tanto porque no gastamos tanta energía Entonces, acordaros siempre de apagarlo muy bien Y ahora lo que queremos es que cada una de vosotras y cada uno de vosotros nos mandéis las ideas que hacéis en casa para contaminar menos o para cuidar más al medio ambiente Por ejemplo, podéis mandarnos si habéis plantado alguna plantita o una foto nos podéis mandar una foto de vuestra canticlora que usáis para no usar botellas de plástico todo lo que se os ocurra Acordaos, enviarnos ideas para contaminar menos o ser más respetuosos con el medio ambiente en casa ¡Mua!